En este vídeo vamos a construir una estructura en celosía usando barrotillos de papel. Una celosía es una estructura de barras rectas unidas entre sí formando pirámides tridimensionales. Esta es la principal diferencia con las terchas. Si recuerdas, las terchas están formadas por barras rectas unidas en un plano bidimensional con forma de triángulo. La función de una celosía, al igual que la de cualquier otra estructura, es resistir esfuerzos exteriores sin romperse ni deformarse, y transmitir estas fuerzas a los apoyos. Los esfuerzos que soportan las barras dentro de las celosías y las terchas son básicamente de tracción y compresión. El primer paso es obtener 48 barrotillos de papel como estos. Utilizaremos folios usados de tamaño A4 y comenzamos por doblar cada hoja en 4 partes. Primero las doblamos por la mitad y luego repetimos la operación y volvemos a doblarla, hasta obtener un rectángulo de aproximadamente 10 por 15 centímetros. Desde el lado largo, enrollamos el folio sobre sí mismo, hasta obtener un canutillo que debe ser lo más compacto posible. Es importante que el interior del canutillo no sea hueco. Cuanto más compactos sean los barrotillos, más resistente será la estructura. Finalmente, para que no se deshaga, colocamos un poco de cinta adhesiva en los extremos y en el centro. Para esta tarea necesitamos un trozo de cartón de aproximadamente 60 por 40 centímetros. Sobre el cartón dibujamos un rectángulo de 48 por 30 y lo dividimos en 6 partes iguales de 15 por 16 centímetros, tal como se aprecia en la imagen. Sobre el dibujo, pegamos barrotillos de papel usando silicona caliente hasta completar la cuadrícula. Una vez terminada, la base de nuestra estructura tendrá este aspecto. En el interior de cada una de las cuadrículas de la base colocaremos 4 barrotillos formando una pirámide. Para esta tarea necesitarás la ayuda de un compañero y tendréis especial cuidado con la pistola para no quemaros con ella. Como veis, necesitamos un total de 6 pirámides para completar nuestro proyecto. Para la parte superior necesitamos 7 barrotillos para unir de dos en dos los vértices de las pirámides. Por último, pegaremos un trozo de cartón de 40 por 20 centímetros aplicando silicona caliente sobre los barrotillos que acabamos de colocar. Y este es el aspecto de nuestra estructura en celosía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!